qué tal amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio y te traigo un postre con tan solo tres ingredientes que queda riquísimo ve nada más se puede vender así se puede vender así como tú gustes así es que vamos a ver este vídeo mmm bueno amigos para este postre facilísimo de solo tres ingredientes yo tengo aquí un litro de leche el cual voy a poner a calentar en la estufa este pues puede ser deslactosada puede ser de la leche de tu preferencia vamos a ponerlo a calentar y regresamos para mostrarte los otros dos ingredientes bueno les muestro el siguiente ingrediente yo lo tengo por aquí aquí tenemos galleta Oreo esta galleta yo la compro a granel porque me dedico a hacer postres los helados los todo lo que hacemos los bolis entonces utilizo esta galleta porque porque ya no tiene el relleno ok entonces vamos a estar agarrando un puño de galleta más o menos ahorita lo voy a pesar yo pero más o menos sería como una taza y media que son aproximadamente 100 gramos yo de todos modos lo voy a pesar para que sea la cantidad exacta es como taza y media de esas tazas medidoras normales ok bueno pues ya lo hemos pesado y pesa 95 gramos esta es la cantidad que yo voy a estar utilizando también tengo un sobre para preparar gelatina este sobre es de 120 gramos y estoy escogiendo la versión vainilla porque me gusta la combinación pero tú pudieras utilizar chocolate pudieras utilizar fresa incluso la combinación te daría otros sabores para tus postres tengo por acá también este vasito este vasito es el número 4 es de los vasos lisos es el que voy a estar utilizando para el postre del día de hoy bueno ya que nuestra leche esté tomando una temperatura no para hervir pero si ya bastante caliente nosotros lo que vamos a hacer es colocar el sobre para preparar gelatina te comparto o te comento que lo que es la galleta nos va a dar una cremosidad más especial en este postre no va a quedar como una gelatina sino como un tipo flan también estos postres los podemos trabajar en versión grande como tipo panquecito en un molde perdón dije panquecito y era flanecito una disculpa vamos a disolver muy bien ya no vamos a ocupar azúcar ya no vamos a ocupar nada porque ya el dulzor una nos lo da nuestro sobre para gelatina dos nos lo va a dar la galleta y por cierto la galleta yo la estoy agregando así tal cual porque aquí se va a desbaratar y nos va a dar esa cremosidad y aparte le va a dar un cuerpo muy rico a nuestro postre vamos a agregarla todo esto yo lo tengo con flama alta ok no he bajado el nivel de la flama vamos a moverle bien bien hasta disolver esto sin apagar nuestro fuego cuando vamos a apagar el fuego ya que hayamos disuelto totalmente la galleta ok y como te das cuenta esto no nos toma ni un minuto ni siquiera he cortado el vídeo ok continuamos moviendo me gustaría que me comentaran si les gustan estos postres sencillos que no llevan tanta ciencia y que la verdad quedan riquísimos vamos a mover muy bien aquí ya vemos que ya no hay ningún trozo de galleta así es que es momento de apagar mi lumbre nosotros podemos esperar a que esto enfríe o también el vaso aguanta perfectamente la temperatura lo que voy a estar haciendo es irla sirviendo de esta manera y lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe durante más o menos unos 25 minutos media hora por mucho y será llevarla a nuestro refrigerador por puede ser toda la noche o mínimo unas cuatro horas para que esto esté perfecto para ya poderlo comer ok entonces vamos a acabar de llenarlas y les digo las voy a llevar al refrigerador esperando el tiempo mencionado para que se puedan enfriar cuajen bonito y estén listas para poder venderlas o tenerlas ya listas para el postre y aparte de todo súper súper rendidor miren nos ha rendido para 10 piezas así es que voy a meterlas a mi refrigerador ya se han tibiado un poco y ahorita nos vemos para ver qué tal quedaron bueno amigos pues ya después de cuatro horas o por lo menos también lo podemos dejar toda la noche ya nos ha quedado aquí nuestro delicioso postre que de verdad queda riquísimo digo aquí ya lo podríamos decorar con alguna otra cosa encima podríamos poner un poco de chocolate podríamos poner simplemente una galleta por ejemplo yo como las tengo aquí podríamos colocarle una galleta más o menos de esta manera para que las personas vean que es de oreo otra forma de venderla sería que con la mano más o menos las jaláramos de esta forma y las podríamos servir en un papelito de estos capacillos que tenemos por acá de esta manera lo voy a extender aquí y la vamos a deslizar a que caiga por completo en nuestra mano ok o podría caer también directamente sobre el papelito miren aquí la estamos despegando ok de esta manera y la colocaríamos aquí en nuestro capacillo de esta manera ahora aquí se le podría colocar un poco de galleta triturada ok de esta manera y bueno pues así es como nos ha quedado el postre del día de hoy espero lo disfruten lo puedan llevar a cabo como pueden ver se puede vender de esta versión o lo podemos vender de esta forma de cualquiera de las formas se ve excelente se ve delicioso y la verdad que queda súper súper rico yo te lo recomiendo para que inicies negocio porque no se invierte demasiado nos vemos en un próximo vídeo más recuerda que estos postres los podemos vender entre 10 12 y 15 pesos dependiendo también qué tipo de leche ocupe es todo lo que lo que vamos a comprar dependiendo el costo porque en algunos lugares pues es un poco más económico podemos conseguir una leche un poco más barata otras un poco más cara pero la verdad que queda riquísimo y si a mí me preguntas un costo por así decirlo bien bien sería entre 12 y 13 pesos nos vemos en un próximo vídeo más espero les haya gustado esta receta